La niña mala que ya está crecidita, el otro día se paseaba por la esquina Tenía celular con unos chores cortos, es jovencita pero ya todos la miran Ella provoca, caminando se exhibe, su adolescencia no se nota y solo vive En los tiempos se ahoga, lo mucho cabe un poco, tanto calor como para volverse loco Chorcito, mami, chorcito, huiriri, guarara, cortito, mami, cortito, guarara, huiriri Chorcito, mami, chorcito, huiriri, guarara, cortito, mami, cortito, guarara, huiriri Siempre lo nuevo, todo revoluciona Cambian las leyes con la moda y las personas Tengan en cuenta que son cuarenta grados Que se caminen con sus chonas apretados Y que la juventud sigue pa'lante Que me suena y que así nada le preocupa Y la camarita que ya no es quien la aguante Va con su ritmo caminando y lo disfruta Ay, yo siento mal De nada vale el consejo del padre que la educó Y aunque ella adombra a su viejo Hoy por la calle pasó Y los pepillos en barrio También con su celular Con el dici, dici, nulo Le volvieron a cantar Chocito, mami, chocito Huiriri, huarara Chocito, mami, chocito Huiriri, chocito, mami, chocito Ay, todo está suave, todo está rico Chocito, mami, chocito Tranquilo, mami, chocito, mami, chocito Ay, esto te queda bien bonito Pero no pierdas la talla, mantén el equilibrio Chocito, mami, chocito China, cuidado con la calle y los pepillos Ya está suelto morando Y alguno se cree vampiro Chocito, mami, chocito Y dicen que la vieron Por eso la belleza es un trofeo También se puede exhibir Y aunque despierta el deseo No te vayan confundir Que ella no lo hace por malo No juzguen por la intuición Esa es la muda, mi hermano Aunque rompa el corazón Y lo, y lo Porque tu abuela que sabe Te va de dobladillo Porque la calle está caliente Y está quemando los pepillos Y lo, y lo Porque tu abuela que sabe Te va de dobladillo Porque la calle está caliente Y está quemando los pepillos Y lo, y lo Porque la calle está caliente Y está quemando los pepillos Y lo, y lo Porque la calle está caliente Y está quemando los pepillos Y lo, y lo Porque la calle está caliente Y está quemando los pepillos Y lo, y lo La piel, la piel, mamá Porque la piel está caliente Que te quema todo el frío Yo soy Don Mamechor Dar La piel, la piel, la piel, mamá Porque la piel, la piel, mamá Porque 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 la piel, mamá ¡Gracias! 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 Dice el que no venía, ya estoy aquí, dice el que no venía, ya estoy aquí, dice el que no venía, ya estoy aquí, dice el que no venía, traigo yo mi rumba buena, mi consentimiento para el bailador. Es que yo tengo esencia gitana, me sale del alma, de mi corazón, corazón, pero que tengo mi esencia gitana, y él me sale del alma y del corazón. Dice el que no venía, ya estoy aquí, dice el que no venía, ya estoy aquí, dice el que no venía, ya estoy aquí.